En Truca, sabemos que cada uno de nuestros colaboradores desempeña un papel vital para el éxito de nuestra operación y cada acción y decisión que tomamos influye directamente en nuestros objetivos. Hoy queremos hablarte de dos valores que sin duda definen a nuestra compañía, los cuales son integridad y calidad. La integridad nos conduce a hacer lo correcto incluso cuando nadie nos está observando. Es ser honestos y ejemplares con cada acción que desempeñamos, impactando así en la calidad de nuestro servicio. Asimismo, la calidad no solo se ve reflejada con nuestros clientes externos, sino en todos y cada uno de nuestros procesos internos. Gracias a ti, Trucañano, por hacer posible un gran sueño. Hoy somos líderes en el ramo del transporte y la logística. Te invitamos a seguir viviendo e implementando estos valores. Make it happen.